¡Buenos! Bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras. Mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hablar de una distribución o una rama de una distribución que está en versión beta y esta es Big Linux. En estos días revisé la versión Nome y seguí viendo y tienen una versión XFCE. Están trabajando en más escritorios, es obvio. Vamos a echarle un ojo. Kernel 6.6.10, recordemos que la base es Manjaro, Pac-Man, 1.431 paquetes de Pac-Man. Bueno, el tema, los iconos, XFCE 4.18, bueno, el I332.50 de dos núcleos y cuatro hilos, la gráfica y 1.200, o sea, 1.2 GB de los 12 GB. Hay que acordarse que Big Linux hace un preload y carga en memoria algunas funciones del sistema para una carga más rápida. Entonces, es un comportamiento normal cuando se usa Big Linux. Si venimos a Btop, 1.10 GB utilizados ahorita, el procesador, miren, 4% grabando con OBS, 5, subió a 8 GB, pero el hecho es que el procesador está sumamente despejado, ¿ok? Es de las distribuciones que le ha tenido más despejado ese procesador. Tienen este DOP, que es un panel acomodado, ¿ok? O no es un panel acomodado, vamos a ver. Ah, no. No es un panel acomodado, porque le puedo agregar. Si fuera un panel tendría que modificar el panel. Y si comenzamos a ver acá, ok. Es un menú, tampoco es un whisker puro, tiene su modificación. Yo puse aquí algunas de las cosas en favorito y vamos a comenzar con la configuración de Big Linux. Si quieren activar la aceleración del navegador, o sea, la aceleración por hardware, le dan acá. Si quieren desactivar efecto escritorio, es como ir haciendo pequeñas cosas para que vaya, por ejemplo, poner la aceleración gráfica del navegador para acelerarlo un poco. Si quieren activar VTRF sin deshabilitar efectos escritorios para que el sistema se despeje un poco. Brave, si le quieren hacer alguna configuración. Ah. Ven, lo que queremos cargar en la precarga. Ok, entonces ellos en el preload montan Firefox, Chrome y Brave. O sea, que los tres navegadores que más comunes tienen una precarga para que cuando le des lo sientas más rápido. Vamos a probarlo, no lo he abierto y vamos a ver si se sienta el toque. Vamos a ver si bien este es el propio. Es que los iconos aquí al lado sí los veo. Ah, y el único que tiene es Brave. Bueno, si el único que tiene es Brave, yo le quitaría la precarga a estos dos, porque si no los tengo instalados. Y está la precarga de LibreOffice. Claro, me imagino que eso liberará ya será cuando reinicie. Vamos a aprovechar de ver LibreOffice como carga con la precarga. Abre bien. Está en español. No viene en español, él baja en inglés, pero te sale aquí el icono del administrador este de maniáro que tú le das. Y puedes instalar los paquetes de idiomas para que él detecta los programas que tienen que estar traducidos y te instala los paquetes de idiomas. Le das ahí a aceptar. Y listo. Versión 7.6.4.1 Es el icono de maniáro que sale acá cuando carga al principio. Yo lo ejecute. Para ver si estaba funcionando y perfecto, sin problema. Bueno, lo de configurar la precarga ya vieron. O sea, si no tienen todos esos navegadores, ¿para qué los van a precargar? Precargan Brave, que es el que viene por defecto. Para las personas. Me imagino que por defecto viene así. Montar particiones automáticas, si lo quiero o no. Si está activado el modo desarrollador. Si quiero que se oculte el gestor del grupo en el arranque. Oye, miren, sin tener que mover una línea de código. Me imagino que esto lo que hace es cambiar la configuración del grupo de una vez. Si quiero cambiar el desplazamiento. Si tengo paquetes para envolverlo. Conectar RGB desde el teclado. Habría que ver qué es lo que modifica ahí. No, esto a mí sí me gusta. Ah, pero no está activo. No me deja tocarlo. Habilitar bloqueo numérico al inicio. Eso a mí sí me gusta. Archivos de índice. Tampoco me deja tocarlo. Y los botones de las ventanas del lado izquierdo. Oye, pero este lo tiene del lado derecho. Vamos a volver a abrir Brave. También los tiene del lado derecho. Vamos a abrir... Lo que se lo tengo acá. Bueno, no sé por qué lo pone en el lado izquierdo. Ahí sí me perdí. Ah, lo sé. Bueno. Después está el gestor de configuración propio de XFC. Bueno, la apariencia. Ya está App Image. Ok, lo que hay es que ver en qué carpeta. Ok, entonces. Todo lo que metan. Ya que no me he aprendido los iconos estos todavía. Aquí está. Aquí debe haber una carpeta App Image que no está creada. ¿Dónde está? Home Test App Image. No está creada la carpeta. Eso significa que si yo creo esta carpeta acá. Todo lo que meta acá va a crear un lanzador aquí para ese formato. También pude haber cambiado la carpeta. Gestor de ventanas, escritorios, perfiles. Gestor de energía. Todo esto es normal. Vamos a ver cómo está acá. Bueno, modo presentación para que no... Añadir, quitar software. Es PAMAC. Es PAMAC. Servidores de Estados Unidos que son los que mejor me funcionan. Y mientras este corre, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, vamos a ver de una vez el navegador. Vamos a ver cómo le va. Brave no es muy común. Y va bastante bien. Ah, bueno. Aquí también debe estar... Actualizándolo. Aunque aquí ya termino. Actualizando al externo. Vamos a ver. Máquinas Linuxeras. Oye, va. Se siente bien. Oye, tomo el tema. Ya viene con tema oscuro de una vez. Es cómodo, por lo menos. Yo lo acostumbro mucho. Blender. Open Movie. Y vamos a ver. Vamos a ver. A qué velocidad lo tomo. A 720. Vamos a 1080. Sin problema. 1,440. Oye, bastante rápido. Y bueno. Algunas instituciones les ha ido bien con este 4K. Y... Como que aquí también. Se siente bastante fluido. Vamos a dejarlo abierto. Y vamos a dejarlo abierto. Y vamos a echar un ojo. ¿Cómo vamos con el consumo? 3 GB y tengo abierto a la tienda, la configuración, Brave, ¿cuántas? ¿2, 3 pestañas? 2 pestañas. No sale acá. ¿Ok? El... La hizo... Busqué y busqué. Ellos tienen un grupo de Telegram que lo tienen separado por funciones. Entonces, están los escritores. Están trabajando en otros escritorios. No sé si tengo que meterme a revisar los otros. Pero lo que me muestra esto es que... Aun cuando Big Linux no es algo nuevo... Como que se ha internacionalizado. Más es lo que yo siento. Y como que... Está creciendo y creciendo el proyecto. Es que no se decide cuándo para acá. Pero es que llega un momento en que como que... Aun cuando ya tenía mucho tiempo y se usaba en ciertas partes. Ha sido todo hacia su origen que es Brasil. De repente se está usando mucho más afuera también. Entonces... La distribución... No sé. Yo siento como que recientemente ha ganado más. Simple Skin Recorder venía instalado. No lo monté yo... Bueno, parole. Ah, miren. Oye, está... Está interesante. Está bonito. Miren. La transparencia que dejaron. En vez de ponerse y cambié de color. Transparenta. Entonces... De hecho, busqué un fondo amarillo. Porque el fondo de ellos es... Era un perrito con unos lentes con fondo amarillo. Y buscaba algo para ver que la combinación de color se mantuviera. Y si... Tienen su porqué de cómo acomodaron los temas. Miren. Bueno, siguen manteniendo el software este para instalar las versiones de cráner. Es el software que está en la versión plasma. Es que yo siento que aquí está como que un poquito más complicado de ubicarlo. Pero tampoco es nada grave. El menú entre todos es entendible. Bueno, esto lo vi el otro día. Es largo al instalar controladores y todo lo demás. Pero es muy completo eso que tienen acá. Bueno, TimeShift, gestor... Lo normal no. Big Linux tiene mucho software. Estas son las web apps. Mucho software que ha desarrollado el proyecto propiamente. Y que es una de las cosas interesantes. Bueno. El visor de sensores. Vamos a echarle un ojo. Aunque bueno. Yo por eso uso VTOP. Que también me trae la temperatura. Aunque difiere un poco. A ver acá. Está complicado este... Esta esquina. Miren que aquí habla de que el Package ID está en 43. Y aquí se ve en 39. Ah, pues está en grave sentida. Hay una diferencia de lectura. Habría que ver cuál es el... El real. Bueno, yo sí veo un poco bajo 39 para estar grabando y todo lo que he hecho. Me suena un poco más razonable el otro. No hay mucho en imágenes. Y en favoritos que más había dejado yo. Bueno, principalmente esto vamos a echarle... O vamos a revisar como siempre. Vamos a ver cómo eran los videos. Vamos a ver cuál es el que tiene por defecto con caminante. VLC. Y va... Como tiene que ir. A seguir. Un chequeo acá nuevamente de... Y ahí se siguen manteniendo los 3 GB. No, 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 no ha seguido subiendo. Estaba dentro de todo. Como que llega un momento en que se estabiliza. Va rápido y los colores se ven muy bien. 2.97. El promedio para la carga que tiene en el preload considero que está bastante bien el consumo que tiene después durante el trabajo. No se dispara. Funciona bien. Por ejemplo, este tipo de cosas para notas rápidas, calculadoras, dejaron herramientas cómodas en el dock. Hay veces en que dejan los docks así como que muy estándar aquí la papelera. Y bueno, esto es lo que yo he ido abriendo. Es decir, este debe ser blank. Bueno, XGFCE. Bueno, este es para ir a los foros, buscador de aplicaciones, calendario, captura de pantalla. Cliver PDF, este sí, no sé. Y vi que estaba Classroom también, pero este Cliver PDF, ¿qué será? Y parece una web app. Debe ser una de estas páginas que... Para convertir formatos en pasar de acá o allá a PDF. Ah, sí, es que estaba aquí en las web apps. Qué ojo. Claro, el del fondo XGIP es las herramientas de Google y estas son web apps. Para estar allí, sin Netflix. Siempre estará la opción que el que no le gusta vaya quitando. Ah, que creo que si le damos acá quitamos todas, no sé. Y igualmente, o sea, siempre habrá algo. Por ejemplo, a lo mejor ahorita el look no se usa mucho, aunque siempre es el que lo tiene. Este sí no sé cuál es, Fotopea, Fotos, Prime Video, Skype. Entonces, pueden ir quitando y dejando nada más lo que utilicen. Bueno, yo Telegram así en web app no me gusta. Yo lo prefiero usar en... Yo monto la aplicación. Bueno, así en la computadora no es algo que... Bueno, el que quiera buscar los mapas y todo lo demás, igual que esta, yo la prefiero montar la aplicación. Ya juro, mejor ya no lo usa mucho. Pero como es tan sencillo irlas desactivando, tiene una opción que será. Ahorita la voy a abrir. Esto menos. Bueno, esto yo no sé ni siquiera si Hangout todavía está activo. Los foros y vamos a ver si... Que lo que quiero ver es si lo... Ah, bueno, aquí se pueden crear otras web apps. Sí, miren, de hecho, le dejé bastante y de una vez los va acomodando. Está bastante bien el... Bien logrado. Poco más. Claro, estamos en una beta. Oye, para estar en una beta, considero que se siente bastante, pero bastante bien. Pero es como todo, o sea... Para tenerla en producción habría que ver. Claro, lo que pasa es que ellos trabajan sobre su base manjaro y todo lo demás extra... Las herramientas ya están probadas en la base original y funcionan. Así que lo que tienen es que traerse sus herramientas. Y a lo mejor acomodarlas un poquito, porque aquí es GTK y hay SQTE... Y... Hacer la personalización del escritorio. Entonces, claro, como ya tienen una base para trabajar... Posiblemente la migración de los escritorios se les hace más fácil. Y yo lo que veo es que como que... Esa comunidad va creciendo y creciendo cada vez más y más. De todos modos, bueno, vamos a verlo hasta aquí. Esto es todo por hoy y espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!